Una vez más, el CIAPA dejó sin agua a miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Si bien se debió al mantenimiento que dan cada año, en esta ocasión no avisaron con tiempo, ni dijeron que colonias se verían afectadas. Aquí te lo platico. Después de seis días sin agua, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, el CIAPA, aseguró que el 100% del servicio estaba restablecido, algo que por supuesto desmintieron vecinos de colonias como la Guadalupana, Santa Mónica, Santa Elena Alcalde, Artesanos, El Tapatío y La Cima, por mencionar algunas. Pero mientras el CIAPA incumple con lo prometido, en Tlajomulco, el alcalde Salvador Zamora presumía en sus redes sociales el inmenso operativo realizado para percibir y multar a todos aquellos que se atrevieran a llenar sus alberquitas inflables. Algo que por supuesto destaca, pues en ese municipio se encuentra el condominio Santa Anita, uno de los 50 mayores acaparadores de agua subterránea en Jalisco, que con un amparo puede extraer 1,859,816,000 litros de agua al año, lo equivalente a más de 15 millones de albercas portátiles. Por supuesto, no se trata de un tema de clasismo ni privilegios, ¿o sí? Yo soy Víctor Magaña, nos vemos pronto.